Los descensos de mediados del pasado mes de enero llevaron a la cotización del EURUS 250 hasta las inmediaciones de la media de ciertas sesiones. Era vital para su evolución técnica que se sujetara en estos niveles y así ha sido. Además, las subidas de las últimas sesiones han propiciado la ruptura de la resistencia de los 2.872 puntos, lo que sin duda confirma la fortaleza actual de las compras y nos hace pensar en la continuación de las subidas. Creemos que la superación de este nivel de precios va a costar, si bien tarde o temprano conseguirá perforarlos, lo que nos confirmaría la continuación de la tendencia alcista de medio y largo plazo. El stop loss lo podríamos situar en los 2.745 puntos, último apoyo en la media de 200 sesiones.